Lo que les puedo manifestar es que desde el día sábado, más allá que se está trabajando hace 14 días atrás ya, con toda esta situación, colaborando la policía de aquí de la Comisaría de Bolsón, la unidad regional tercera de Bariloche también con móviles y personal en esta zona. En estas últimas 48 horas estuvimos trabajando, o sea, todos los organismos que están en esto, en la zona de Nahuelpan y el barrio Unión. Allí, dado que el incendio se había incrementado y en forma de precaución estuvimos con los móviles para toda la asistencia de la gente y que poder evacuar. Bueno, llegaba el caso que el sábado a la tarde-noche, desde allí había un temor y nos habían informado que las llamas iban a bajar hacia la zona de los barrios y, bueno, nos pusimos a disposición de la gente que está trabajando en bomberos, más se incrementó de noche, no era el tema al día. Hubo un hermetismo allí en la zona, pusimos la disposición, como les decía, de la movilidad, evacuamos en un primer momento una familia de seis personas que las sacamos de la zona esa porque estaban muy próximas a donde se venían acercando las llamas. La gente de bomberos, más el SPLIF y aquellos, bueno, lograron más la gente que colaboraba del lugar. Se logró que el incendio se frenara un poco, por eso se lo van a decir los profesionales que están trabajando en esto, y desde allí reinó un poco de calma. Había gente que se autoevacuó, que eso no lo, nosotros no nos comentaban que había gente que se había autoevacuado. Doy gracias a Dios que no resultó nadie lesionado. Sí sé que hubo un pequeño malestar por la situación que se vivía, donde tenía la seguridad policial, para evitar que gente se meta a la zona, pero era por una cuestión de prevención. Quizás, y les pido disculpas a ustedes, no pudieron llegar hasta la zona, pero en un primer momento todo era de prevención. Igualmente hay vecinos muy enojados porque llevaban cosas para darle a los combatientes, a los vecinos, incluso a trabajar, y no los dejaban pasar. Y hacía falta. Sí, efectivamente, pero nosotros teníamos conocimiento de que, no conocimiento, es más, lo viví yo personalmente, porque estaba chico en la zona, que teníamos elementos. Si bien muchos piensan que no hay, yo con todos los organismos que se están trabajando y a aquellos colaboradores, se les acerca muchos elementos de primera necesidad de los combatientes, que es una necesidad importante, aquí el tema del agua. Hoy, en este momento, también ya estamos repartiendo nosotros por el lado nuestro. Si hay otro organismo trabajando en esto y entregando, en este momento no lo tengo. Pero sí nosotros estamos llevando packs de agua que amablemente la comisaría de familia pudieron recibir y se le están trasladando a la zona. Hay muchos colaboradores, pero por eso les digo que dentro de la prevención hay que hacerlo ordenado. Entonces, para que les puedan llegar los elementos a la gente que está trabajando ahí cara a cara con el tema del siniestro. Zapata, ¿hay alguna denuncia o están investigando esta difusión de una cuenta que se habría armado para que los vecinos pongan dinero a favor de los combatientes? Porque parece que es trucha, ¿no? No, no tengo ninguna denuncia aquí en la comisaría. Desconozco si lo hayan hecho ante las autoridades judiciales. No me han informado respecto a esta situación. Pero no se pide en estos casos así dinero, al menos nosotros, no es que salimos a pedir esto. Algunos de estos que se aprovechan de esta situación que se está viviendo aquí en la zona, que es grave porque, dado la belleza que tiene el bolsón y todo esto, es que el siniestro esté ocurriendo. Pero siempre aparecen estas personas que se quieren aprovechar de la buena disposición que hay de la sociedad. El Ministro del Gobierno ayer desmintió que desde algún organismo oficial se esté pidiendo dinero. Lo hizo a través de Noticias de Orozón en la hora de la mañana. Por eso mismo le digo, no, no. Yo le digo que acá no he recibido denuncia, igualmente no se solicita el tema de dinero. Porque están los que se creen que son vivos, pero se aprovechan de la buena voluntad de la sociedad. Subcomisario, al margen de estas pocas personas que fueron evacuadas preventivamente, ¿se dialogó en el contexto de esa madrugada con vecinos de Rinconada, de sectores de barrios aledaños, como para que estuviesen todo listo por si necesitaban ser evacuados en pocos minutos? Sí, nosotros con algunos vecinos conversamos y les decíamos que estuvieran atentos a todo esto porque el siniestro no espera, sino que esto avanza rapidísimo. Entonces, para poder tener y que sus pertenencias se puedan salvar y también, por supuesto, la vida de ellos, que no caiga ninguna desgracia. ¿Trabajaron sobre una supuesta agresión a quienes serían los autores de este foco allí en el barrio El Mirador? Bueno, respecto a esa situación también les comento, que me llegó a mis oídos, que las personas que están imputadas en esta investigación judicial por el incendio, habían recibido algún tipo de agresión. Aquí en la comisaría no tenemos ninguna denuncia judicial y también nos pusimos a disposición porque más allá de que se esté investigando esto, tranquilamente pueden erradicar alguna denuncia ellos. No tengo nada hasta ahora en este momento. Sí, el personal policial hizo averiguaciones, pero nadie nos dio la cara como para decir si fuimos agredidos ni nada. ¿Estas personas imputadas tienen algún tipo de restricción para movilizarse o retirarse de la localidad? Les brindaron, o sea, no les brindaron, sino fueron notificados por el lado de la justicia de algunas cláusulas que tienen que tener respecto a esta situación, pero ellos ya fueron notificados desde la fiscalía. Después, si ellos no están a derecho, eso ya corresponde por ellos y su abogado defensor. Gracias.